¡Cocos! ¡Coquitos! ¡Cocos! ¡Devuélveme lo que me robaste! ¡Señor, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, señor? ¡Deja eso ahí! Pero, ¿por qué hizo eso? ¡Devuélveme lo que me robaste! ¿Robar? Pero si yo no he hecho nada, lo único que hice era estar vendiendo mis cocos Dime, ¿cuál tiene mis joyas? ¿Joyas? ¡De qué hora! ¡No! ¿Qué hace? Dime lo que me robaste, ¿dónde está? Robar, yo no he robado nada, señor ¿En dónde? ¿En cuál de los cocos los metiste? ¡En ninguno! ¡Ya pare! ¡Ay, señor! ¡Basta! ¡Basta! ¡Pare, señor! Aquí no hay Yo no he robado nada, yo solo estaba vendiendo coquitos, señor ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Por favor! ¡Ya no! ¿Dónde está? ¡Los voy a romper a todos! ¡Qué cosa, señor! ¡Que me digas dónde están! ¡Voy a romperlos todos! ¡No, señor! ¡Ya no, señor! ¡Ya no! ¡Ahí tampoco está! ¿Qué le pasa, señor? ¿Por qué hace eso? ¡Esta que me robó unas joyas! ¿Aquí han de estar? ¡No! ¡Señor! ¡Cuállense! ¡Suélteme! ¡En ese debe estar! ¡No! ¡No! ¡Pállense, señor! ¿Qué le pasa? ¡Déjale a la señora en paz! ¡Usted no se meta! ¡Ella solo está vendiendo sus cocos! ¡Yo la conozco a la señora! ¡Siempre pasa vendiendo en la esquina de una joyería! ¡Déjale! ¡Usted no se meta! ¡Usted no sabe lo que ella acabó de robarme! ¡Váyase si no llamo a la policía! ¡Váyase! ¡Ella me robó! ¡Váyase que ella no tiene nada! Voy a volver Voy a llamar a la policía ¡Ay, no! ¡Mis coquitos! Tranquila, lo vamos a solucionar ¿Y este está entero? ¡Sí! ¡Ese es el único que queda! ¡Siempre verán los demás! ¡No importa! ¡Lo vamos a solucionar! Lo importante es que este esté bien ¡Guárdalo, sí! ¡Ven! ¡No! ¡Yo necesito vender este! ¿Por qué? ¡Pues este es el único que queda! ¡No te preocupes! ¡Sólo guárdalo, ya! ¡No lo pierdas a este! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Yo necesito vender este porque necesito llevar dinero a mi casa No te preocupes, en serio, no te preocupes Yo te voy a ayudar a solucionar todo esto, ¿sí? ¡No! Pero vamos, por favor ¡No, señorita! ¡Déjeme! ¡Tengo que ir a vender este coco! ¡Ándate a tu casa, sí! Yo ya te alcanzo Voy a verte algo para los nervios, ¿ya? Pero, por favor, no pierdas este coco Cuídalo como lo más preciado, ¿sí? Está bien, muchas gracias, señorita Anda, anda, anda ¡Qué soquita! No lo vayas a perder, por favor, ¿sí? Yo no sé qué le pasa a esa gente Que sí que le devuelvo unas joyas Y yo no tenía Solo por ser ambulante Me difama de esa manera ¡Señorita, buenas tardes! ¡Señor policía! ¡Yo no me he jugado nada! ¡Le juro! No, 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 tranquila, señorita Mire, yo la verdad lo que quiero Es que me venda el coquito ¿Este coquito? Sí, 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 por favor Lo que pasa es que tengo mucha sed, mire Vengo cansado de estar persiguiendo a unos delincuentes Y la verdad tengo mucha sed, señorita ¿Puedes venderme el coco, por favor? Lo siento mucho, no puedo Ya se me... ¿Qué digo? Se me terminaron Me tengo que ir, señor No, 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 señorita Pero ese lo tiene completito Véndamelo, por favor, mire Yo se lo pago de una vez, ¿sí? No, señor, no puedo Lo siento mucho Eh, pero señorita, mire Cóbreme de una vez el coco Véndamelo, la verdad Estoy que me muero de la sed En serio Patroncito, no tengo sueltos Lo siento, no, no, no he vendido nada Pero... Mañana me puede buscar Y ahí sí le vendo lo que usted quiera Bueno, si no tienes sueltos No te preocupes Cóbrame cinco La verdad que me muero de la sed, señorita No... Entiéndame Patroncito, lo siento mucho No puedo Lo siento, de verdad Mañana le ofrezco los cocos que usted quiera Pero ahorita no puedo Lo siento Nos vemos Sí, señorita Solo quiero carmar la sed, por favor Eh, si quiere, cóbrame diez, ¿sí? Está bien, diez Pero véndame el coquito La verdad, tengo mucha sed Véndamelo, señorita Patroncito ¿Diez? Sí No, no, no puedo Le juro que no puedo Lo siento Nos vemos Hasta luego Ay, no, 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 señorita Mire Venga, venga Mire ¿Sabes qué? Definitivamente Quédate con los veinte Véndame el coco Tengo mucha sed, señorita No tiene un sorbetito ¿Vinte dólares? Sí, 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 señorita Veinte dólares Ya quédate Tome, 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 tome Gracias Con permiso Nos vemos Sí Bueno Veinte que ahorita me dio este señor Más cinco que me dio la señorita Ya son veinticinco dólares Ahora sí tengo que llevar a la casa Me voy para mi casa Ay, déjame con el agua Muchas gracias, señorita ¿Y el coco? El coco, pues, lo vendí Ay, no Si te dije que no lo vendieras Por eso te di la plata Para que te vayas a tu casa Ay, mire, señorita Yo no sé qué pasa Que todo el mundo quiere esos cocos Ay, ¿quién la vendiste? ¿Por dónde se fue el chico o la chica? Dime Ay, mire Allá está Ahí le vendí al policía Vamos, tenemos que recuperarlo Recuperarlo Es muy importante Pero sí, así lo están tomando Qué rico está este coco Me volvió el alma al cuerpo Señor, 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 señor Sí, disculpe, señorita Ay, el coco ¿El coco luego pasa algo con el coco? Ya lo botó Ay, no Pero ¿Pasa algo, señorita? No se preocupe Ay, déjame nomás Tenga buena tarde Tenemos que recuperarlo Bueno, vamos Pero si ya lo botó Ya no Ya se perdió, señorita Ay, no importa Vamos, tenemos que recuperarlo Pero ¿por qué? Recuperarlo Pero ¿qué iba a hacer? Espérame, saco la zapata Ay, señorita Mire Ay, ese coco ¿Qué iba a hacer? No Cuidado, señorita Ay Ya se metió Ya ¿Qué voy a hacer? Pero, señorita Aquí está el coco Pero, si esto solo es cortiza No Ábrelo Rómpelo Pero Ay Tanta insistencia ya Sí Vale ¿Ya ves? Las joyas de mi mamita Te dije Pero, señorita Estas joyas yo le vendí al señor ¿Saben qué? Tenemos que ir a devolverlas Porque Vas a pensar que yo misma le robé Yo no soy una ladrona Estas joyas son tuyas ¿Sí te acuerdas la vez que le pustas a vender al señor? Sí Yo estaba ahí Y escuché todo Ese señor te estafó Estas joyas no valen cinco dólares Tienen un valor altísimo Cuestan más de doscientos mil dólares Mira ¿Es en serio, señorita? Sí Por eso yo quería devolvértelas Porque no es justo que te haga esto Ay Pues La verdad es que yo no sabía Simplemente fui a venderlas Para comprarle un tratamiento a mi hermanita Que está muy enferma Tranquila Yo entiendo Por eso mismo no podía dejar que te hagan esto ¿Sí? Ahora ya puedes venderlas Al valor que realmente cuesta Está bien Muchas gracias por haberme ayudado sinceramente No te preocupes Tienes un buen corazón Y no iba a permitir nunca que te hagan esto Ven, vamos Muchas gracias, señorita, nuevamente Ahora entiendo su insistencia de llevarme el coco a la casa Aprovecharse de una persona humilde Que confió en ti es una gran atrocidad Así que no te sorprendas cuando el karma te cobre lo mismo Recuerda que el ladrón que roba al ladrón Tiene 100 años de perdón